¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa especial Descifrando el Coronavirus. Este virus que no deja de sorprender a los investigadores. Hoy vamos a hablar de qué tan cerca estamos de una vacuna y para ello nuestro entrevistado es muy especial. Es el doctor Cristian Morales, a quien le damos la bienvenida. El doctor Morales es el representante de la OPS y la OMS para México. Doctor Cristian Morales, queremos empezar con el tema de la reinfección. Supimos de un caso en agosto de un ciudadano de Hong Kong de 33 años, paciente sano, que se infectó en abril y luego se reinfectó en agosto. ¿Qué nos indica esto en cuanto a inmunidad? En estos casos específicos que se mencionan, tienen que ver también con el hecho de que se detectó una cepa diferente entre la primera infección y la segunda. Entonces, son muchas todavía las interrogantes. No sabemos bien cuáles son las implicaciones de este tipo de fenómenos. Sabemos que existen. No sabemos si es generalizado aún, pero sí de manera anecdótica se están dando y se están documentando. Y es muy importante hacerlo para poder entender justamente la dinámica de evolución de este virus. ¿Estas personas que se han reinfectado llegan a enfermarse? Pueden llegar a enfermarse perfectamente. Pueden haberse infectado la primera vez y haber sido asintomáticas y la segunda haber contraído la COVID-19. O al revés, la primera vez con COVID-19 y la segunda una reinfección asintomática o ambas asintomáticas. Se pueden dar todos los casos posibles. Hablando de inmunidad, doctor, ¿qué tanta diferencia hay en la inmunidad de una persona que apenas se enfermó con síntomas leves y de una persona que fue totalmente asintomático o de otra que sí se enfermó de manera severa? Eso hace parte todavía de las cosas que no conocemos con precisión. Es decir, cómo reacciona el cuerpo ante la presencia y la internalización del virus. De hecho, no sabemos si el habernos infectado y habernos infectado asintomáticamente o haber desarrollado la COVID-19 nos va a proteger en el largo plazo. Lo que sí sabemos es que, evidentemente, probablemente vamos a mostrar anticuerpos y lo que nos indica un contacto con el virus en algún momento. Pero la gran pregunta que todavía no está respondida es si estos anticuerpos son de larga duración. Y esto tiene varias implicaciones, incluso para el desarrollo y el diseño de tecnologías vacunales que nos permitan defendernos contra el SARS-CoV-2. Pero, por ejemplo, este paciente de Hong Kong, que es un paciente sano, que se reinfectó, a él le duró la inmunidad casi cuatro meses. ¿Hay un tiempo establecido? Todavía no hay tiempo establecido y no tiene que ver necesariamente con el hecho de haberse infectado y desarrollado la enfermedad o haberse infectado y no haber desarrollado la enfermedad. Los mecanismos del proceso de producción de anticuerpos y, sobre todo, de los anticuerpos de memoria larga, los IgG, todavía no son bien conocidos. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo el cuerpo va a recordar el cómo responder ante la presencia del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los escenarios que está manejando la OPS y la OMS en cuanto a inmunidad de grupo o de rebaño, doctor? Para que haya una inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, donde 70, 80% de la población, por lo menos, tenga ya un contacto con el virus y, de esa manera, nuestros cuerpos, nuestro organismo, sepa defenderse ante la presencia del mismo, eso no va a suceder a corto plazo de manera natural. Por lo tanto, es muy, muy importante lograr descubrir esta vacuna que justamente lo que pretende es potenciar nuestra capacidad de respuesta al SARS-CoV-2 y despertar nuestro sistema inmune cuando estamos en contacto con él. Es la vacuna la que nos va a llevar hacia la inmunidad de rebaño. Doctor, hablemos ahora del uso de cubrebocas. ¿Qué es tan importante en estos momentos usar el cubrebocas? ¿Y qué tipos de cubrebocas? El cubrebocas por sí solo no resuelve nada. El cubrebocas acompañado de distanciamiento físico, el cubrebocas acompañado de una buena higiene de manos, el cubrebocas acompañado de estornudo de etiqueta, cuando tenemos que estornudar, sí nos puede ayudar. Ahora, ¿cuándo es recomendado el cubrebocas? Principalmente cuando estamos en espacios cerrados y no podemos mantener la sana distancia. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que la población en general, todos nosotros, usemos en nuestra vida cotidiana, cuando se dan estas condiciones de espacio cerrado o de impedimento de sana distancia o imposibilidad de lavarnos las manos, entonces que usemos un cubrebocas de telas con tres telas, con tres capas. Un cubrebocas de este tipo tiene varias ventajas y la principal es que es reutilizable, porque no hay que olvidar que justamente ya hay un impacto en el medio ambiente que no se ha medido ni evaluado, pero uno lo ve en la calle y lo ve, lamentablemente, en los cursos de agua y está llegando a nuestros mares, ¿no es cierto?, los cubrebocas desechables que lamentablemente se disponen de cualquier manera. Tras tantos meses de confinamiento, la gente ya está un poco harta de estar encerrada en sus casas y a mí me llamó la atención que el otro día una mamá invitara a mi hija de tres años y medios a una fiesta de cumpleaños de su hija. ¿Qué tan atrevido, doctor, es ir a ese tipo de fiestas de niños y de adultos, obviamente, porque van también en un lugar cerrado? Si vamos a realizar ese tipo de actividades al aire libre, si vamos a realizar ese tipo de actividades con cubrebocas, si vamos a realizar ese tipo de actividades con la disponibilidad de agua y jabón, que por cierto es mucho más eficaz que el gel alcoholizado a 70%, si no hay agua y jabón, entonces sí gel alcoholizado. Son estas medidas, incluido también estos nudos de etiqueta, las que nos van a proteger de esta situación. Recordemos también que si bien los niños y los jóvenes tienen una afectación menor en términos proporcionales respecto de formas graves de COVID-19 y fallecimientos, sí tenemos niños que fallecen. Tenemos menores de 5 años, tenemos menores de 15 años que fallecen en México y en todo el mundo. Entonces nadie está exento de la forma, del desenlace más fatal del SARS-CoV-2. Doctor, leía hace unos días que la OPS está recomendando hacer pruebas rápidas con antígenos. Cuéntenos, ¿qué tan importante va a ser esto? ¿Va a ser un antes y un después? OPS está justamente trayendo a México esta prueba de antígenos, esta prueba rápida de antígenos que nos va a permitir ser más eficientes en la estrategia comunitaria de atención primaria de la salud desde el primer nivel de atención. En vez de tener que esperar 2, 3 días e incluso más, vamos a poder inmediatamente tomar las medidas de salud pública a nivel micro, a nivel de la comunidad, a nivel del territorio. Y eso puede significar un antes y un después en el manejo de la epidemia. México es el primer país de la región que va a tener acceso a esta tecnología y estamos muy contentos de poder acompañar esta iniciativa. Estamos trayendo 200.000 de estas pruebas que se van a estar monitoreando, por supuesto, a partir del INDRE y vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, con esto de aportar de manera sustantiva en términos monetarios en más de un millón de dólares a los esfuerzos que está haciendo el gobierno mexicano para controlar la epidemia. Doctor, justo estas pruebas de antígenos llegan en un momento importante porque ya estamos en época o empezando la época de influenza. Queremos evitar, ¿no es cierto?, que se nos junte la COVID-19 junto con la influenza porque una persona, en teoría, puede estar a la vez afectado por la influenza y contraer la COVID-19, lo cual, evidentemente, no solo va a impactar mucho en su salud y en la necesidad de utilización del sistema de salud, lo cual puede poner en jaque nuevamente la ocupación hospitalaria y la capacidad de respuesta, sino que también va a crear una situación de altísima complejidad. La vacuna de la influenza no nos protege contra la COVID-19, pero sí nos evita que tengamos COVID-19 e influenza, lo cual, evidentemente, tiene muchas más posibilidades de afectarnos negativamente. Justo por lo que está diciendo, ¿cree usted que son muy importantes hacer pruebas masivas para cortar las cadenas de contagio de la COVID-19? Bueno, eso es muy importante como pregunta. Ha habido mucho debate al respecto. No existe una norma de la Organización Mundial de la Salud que refiera a un cierto umbral de pruebas por 100.000 habitantes o por millón de habitantes. Hay países que hacen muchas pruebas y tienen una epidemia poco controlada. Hay países que hacen muchas pruebas y tienen la epidemia más controlada. Hay países que hacen menos pruebas y también controlan o no controlan. Entonces, el tema no es tanto cuántas pruebas hacemos. El tema es para qué usamos esas pruebas, cómo se ocupa la información que genera esas pruebas, de qué manera esas pruebas nos permiten de cortar las cadenas de transmisión, de qué manera esas pruebas nos permiten de evitar la dispersión de la epidemia y mantenerla más en control. Que la prueba no es un desencadenador de tratamiento porque no hay tratamiento para el SARS-CoV-2. Entonces, si yo tengo un síntoma, los síntomas de COVID-19, inmediatamente hay que tratar a la persona como si fuera un caso de COVID-19 y no esperar la prueba. Doctora, han pasado casi 11 meses desde que se destapó este coronavirus por el mundo y todavía hay muchos misterios. A mí me gustaría hablar de eso en el próximo segmento. Por lo pronto, le propongo hacer una pequeña pausa. Vamos a pausa. Regresamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrevistando al doctor Cristian Morales, quien representa a la OPS y la OMS en México. El tema que teníamos pendiente de la pausa eran los grandes misterios que tiene todavía este coronavirus. A estas alturas ya sabemos si el virus viene de un animal, es un virus natural o un virus producido en determinado lugar. Bueno, la hipótesis más plausible es que haya sido un salto interespecie, es decir, que haya sido un salto del virus, de una especie animal a nosotros, con algunos incluso saltos entre especies. Se habla del pangolín y del murciélago y de ahí a los seres humanos. Y esto tiene que ver con respecto a lo que estamos viviendo en cuanto al cambio climático. Sabemos que la destrucción de los ecosistemas aproxima a las poblaciones humanas, a especies de plantas y de animales con los cuales no estábamos en contacto anteriormente. Entonces, también hay algún elemento de advertencia de lo que nos puede suceder si seguimos de manera irresponsable agotando los recursos naturales de este planeta y afectando nuestro medio ambiente. Hablemos de mortalidad en la región. Seis países de América Latina encabezan la lista de los 10 países con más alta mortalidad. ¿Es esto lo mismo que letalidad? Explíquenos esto, doctor. La diferencia es que en letalidad vamos a dividir ese número de muertos por la cantidad de casos confirmados que tenemos. Entonces, ese es el indicador de letalidad. Cuando en México, por ejemplo, tenemos algo así como 80.000 casos sospechosos de COVID-19 en los cuales no vamos a tener un resultado y así nos lo han dicho las autoridades por diferentes razones. Sucede de que una cantidad importante en este país de pruebas están en ese espacio, ¿no es cierto?, de indefinición. Entonces, eso disminuye el denominador del número de muertos por el número de casos confirmados. Si pudiéramos agregar, tuviéramos certeza de si estos casos sospechosos a los que se les tomó pruebas eran finalmente COVID-19, el denominador sería más grande y la letalidad matemáticamente por ese artificio sería más baja. La mortalidad es algo diferente. Es el mismo número de muertes que tenemos detectado pero dividido por 100.000 habitantes. Entonces, ahí sí es mucho más propio, quizás, si se quiere llegar a algún tipo de comparación, mirar ese dato que es el de la mortalidad. No es que se cambie el número de muertos. El número de muertos es el mismo. Aquí en México estamos alrededor de 77.000 fallecimientos confirmados por COVID-19. La diferencia es dividir estos 77.000 por el número de casos confirmados o dividir estos 77.000 por 100.000 habitantes. Y eso, evidentemente, da ranking o posicionamiento de los países de manera diferente. En letalidad, México tiene una letalidad por sobre el 10%. Es una de las letalidades más altas de la región, una de las letalidades importantes a nivel mundial, pero cuando lo miramos con el indicador de mortalidad, ese mismo número de muertos es mucho más bajo. ¿De qué depende de que estos países, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y México tengan tan alta mortalidad? Depende de muchas cosas. Depende, primero que nada, del perfil epidemiológico subyacente ahí de la población. Hablábamos de factores de riesgo, presencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y otros. Depende de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Depende de la capacidad no solo de hacer pruebas, sino que de hacer pruebas de manera inteligente para poder manejar adecuadamente la epidemia. Y yo insisto en que parte de la clave del éxito en el manejo de la epidemia es esta estrategia comunitaria desde el primer nivel de atención con un enfoque de atención primaria de la salud. ¿En qué consiste esa estrategia? Esa estrategia consiste, primero que nada, en salir a buscar. Por eso que es proactiva y es complementaria. Fíjense que en el primer momento de la epidemia y aún la principal estrategia es recibir las personas los casos graves de COVID-19 y evitar que el sistema de salud se desborde. Pero lo más importante es no quedarse en reacciones, es decir, esperando que la gente vaya a los hospitales. Es salir a buscarlos. Es salir a buscar los casos sospechosos con brigadas comunitarias. Y una vez que se identifiquen esos casos sospechosos, ver si hay signos de alerta, los signos de alerta que hablábamos, la hipoxia, para referirlos inmediatamente, antes de que se deteriore más la salud de las personas, a los hospitales COVID. Se trata también de identificar y mantener a salvo a las personas que tienen factores de riesgo. Sabemos que la hipertensión y la diabetes son factores de riesgo. Entonces, si sabemos que alguien tiene hipertensión y diabetes y lo vemos como sospechoso de COVID-19 o fue un contacto de alguien con COVID-19, tenemos que protegerlo. Ningún país va a poder resolver esto solo. Esta lucha contra la COVID-19 tiene que ser una lucha que aliente y que despliegue con mayor fuerza los mecanismos multilaterales de acción. ¿De todos esos sectores implicados en un país, cuál es más importante, el individuo? Siempre es el individuo, pero el individuo tiene que ser ayudado por la acción del Estado. Entonces, la acción activa de las autoridades y no solo de salud, sino que de las autoridades, porque esto es un problema complejo. Recordemos que una de las principales medidas que se tomaron en México muy, muy al inicio de la epidemia, que probablemente nos ayudó a que esta epidemia no desbordara el sistema de salud, la hizo más larga, pero ese era el objetivo también, hacerla más larga, pero no tan intensa, vino de educación, no de salud, que fue el cierre de las escuelas en el 23 de marzo de este año. ¿Qué tan seguro podemos estar de que los investigadores estén desarrollando una vacuna segura y exitosa? Primero que nada, digamos que la vacuna, incluso cuando la tengamos y no la tenemos, no es la panacea, no es la solución mágica. Y por lo menos en el corto y mediano plazo, tenemos que pensar que hay que mantener estas medidas de salud pública, a las cuales ya estamos familiarizados, higiene de manos, distanciamiento físico, uso de cubrebocas en ambientes cerrados, etc., durante los próximos, por lo menos, dos años. Incluso si es que a final de este año tenemos una vacuna, que lo que va a suceder, muy probablemente, va a pasar todo el primer trimestre, incluso el primer semestre, para que podamos desencadenar las campañas de vacunación que sean necesarias, ¿no es cierto? Y entonces, eso es algo muy importante, la vacuna no es la única solución, es parte de la solución, una solución fundamental, y yo lo decía al inicio, para poder tener la inmunidad de rebaño, no la vamos a alcanzar sin la vacuna. Pero no podemos apostarle todo a la vacuna, y no podemos esperar de brazos cruzados a la vacuna, ni tampoco relajarnos en el momento que sepamos que hay una o varias vacunas disponibles, y decir, se acabó el problema. No, esto va a durar, y nos va a durar bastante tiempo, proyectémonos hacia 2022 y 2023, para ya estar saliendo de esta situación. Hoy por hoy, no hay vacuna, no existe. Lo que hay son un poco más de 160 candidatos vacunales, que están llevándose a cabo en diferentes fases de estudio, para garantizar justamente la seguridad, la efectividad, y la calidad de la vacuna. No podemos aplicar una vacuna si no estamos seguros que no va a producir más daño. Entonces, en ese sentido, hay que esperar que se terminen los estudios de fase 3. Por cierto, hay seis vacunas, de estas más de 160, que están en fase 3. ¿Qué significa fase 3? Significa un estudio donde se aplica a decenas de miles de personas en diferentes países del mundo. Y esos estudios, esperamos que terminen algunos de ellos durante este año, y podamos tener eventualmente conocimiento de si alguna de estas vacunas, o varias de ellas, son efectivas, seguras y de calidad. ¿Este año no tendremos vacunas? Esperemos que sí. Yo quisiera que tuviéramos una vacuna mañana. Ahora, de manera realista, es muy difícil imaginarse que vamos a tener una vacuna descubierta el mes de octubre, quizás en noviembre, quizás en diciembre. Tener una vacuna descubierta que sea segura, eficaz y de calidad, no significa que esa vacuna está producida. Y tenemos que producirla a una escala inmensa. Estamos hablando de, en un primer momento, asegurar lo más rápidamente posible la vacunación de 20% de la población, por lo menos, para poder proteger a las personas con mayor riesgo. A nuestros trabajadores de salud, primero que nada, porque son ellos los que nos van a cuidar, son ellos los que tenemos que proteger primero. Pero también están las personas con factores de riesgo, las personas mayores que tienen factores de riesgo, etc. Hay que hacer el diseño para ir vacunando primero a esas personas. Pero eso en México significa 25 millones de personas. Entonces, podemos tener una vacuna este año, ojalá la tengamos lo más pronto posible. Eso no es igual a tener 25 millones de vacunas, y si la vacuna necesita dos dosis, son 50 millones de dosis. Y otra cosa, incluso cuando las tengamos, una cosa muy diferente es tener esas 50 millones de dosis, por ejemplo, para alcanzar estos grupos prioritarios, otra cosa muy diferente es vacunar a esos 50 millones de personas. Se necesita una cadena de frío, se necesita una logística, se necesita una comprensión por parte de la comunidad también. ¿Por qué estoy vacunando a uno y no me están vacunando a mí? ¿Por qué está en esta zona y no en esta otra? En fin, hay una serie de elementos extremadamente complejos que se están trabajando desde ya. Nosotros estamos apoyando a la Secretaría de Salud Federal en estos ámbitos para poder tener ese diseño lo antes posible en paralelo a estas investigaciones sobre la vacuna. ¿Cómo piensan garantizar que todos los países de la región, sobre todo los más vulnerables, tengan acceso a una vacuna asequible? La OPS y la OMS en general recogió el llamado que hizo México con la resolución que presentó a principios de año, al inicio de la pandemia, en el mes de abril, fue, si mal no recuerdo, que se presentó ante Naciones Unidas una resolución justamente para que no haya acaparamiento de vacunas o de medicamentos o de tecnología para luchar contra la COVID-19. Por cierto, la resolución con la más alta votación de la historia de las resoluciones que México ha presentado a Naciones Unidas. A partir de ahí y de muchas otras iniciativas se puso en pie un mecanismo, el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX es una alianza, ¿no es cierto?, en donde está la OMS, está la Alianza Global de Vacunas, está la Fundación Bill Gates, están varios países, están varios, muchos actores muy relevantes y muy importantes que busca justamente garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas. Este mecanismo COVAX en la región de las Américas cuenta ya con el apoyo, la adhesión de prácticamente todos los países de la región y dentro de este mecanismo hay diferenciados dos tipos de países. Primero, los países que no pueden comprar la vacuna por mucho que sea más bajo el precio que se ha logrado con esta consolidación de la demanda. Países como Honduras, países como Haití, y países realmente con muchas dificultades y retrasos económicos van a recibir la vacuna subsidiada, subsidiada principalmente por estos actores que están dentro de COVAX. Y el resto de los países que se autofinancian, entre los cuales México, van a tener la opción de adquirir la vacuna a un precio negociado, prenegociado, que consolida la demanda de todos los países. En el mecanismo COVAX para las Américas va a ser el fondo rotatorio de vacunas que existe desde el año 1977, fondo rotatorio de vacunas de OPS, el que va a asegurar esta distribución. Ahora, ¿significa eso que los países no pueden tener acuerdos bilaterales con los productores? No, de ningún modo. De hecho, COVAX está pensado para, en una primera fase, garantizar el acceso a la vacuna a todos los países y dentro de esos países a las poblaciones prioritarias, a las cuales ya nos referimos. ¿no es cierto? Entonces, en paralelo, el país puede inmediatamente adquirir con acuerdos bilaterales más dosis para las poblaciones que no son tan prioritarias. Entonces, ese es el diseño en el que se está trabajando, un diseño muy complejo, un diseño muy innovador, pero un diseño que recoge lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado y lo que, por supuesto, el Estado mexicano y su canciller ha sido muy activo en propiciar, potenciar, junto con el sector salud, junto con la Secretaría de Salud que dirige el doctor Jorge Alcocer Varela. Finalmente, quiero preguntarle para cuándo tienen pensado la OPS y la OMS la inmunización global. Primero que nada, yo creo que es muy probable que esta pandemia va a evolucionar hacia lo que llamamos una endemia. ¿Qué es lo que es una endemia? Es algo que existe con nosotros y que va a estar con nosotros para siempre. Lo que esperamos, sí, es estar juntos con el SARS-CoV-2 acompañados de una vacuna que sea efectiva, segura y de calidad. Es poco probable que esta situación se produzca antes del 2022. O sea, si en 2021 empezamos a vacunar a los grupos prioritarios para que hayamos vacunado a toda la población o a suficientemente cantidad de población para tener esta inmunidad de rebaño, pensemos hacia final de 2021 y probablemente con mayor seguridad en 2022. Entonces, esto va para largo. Y una vez que tengamos esta inmunidad de rebaño no significa que el virus se fue, el virus va a seguir estando ahí, así que vamos a tener que seguir aplicando diferentes tipos de medidas de salud pública. Ojalá cada vez sean más leves, ojalá cada vez que logremos controlar un brote lo podamos contener y podamos de esa manera enfrentar olas epidémicas que probablemente esa va a ser la realidad en los próximos dos años que sean con impactos económicos, sociales y sanitarios cada vez más pequeños. Por lo tanto, no solo hay que estar consciente de eso, sino que hay que planificar y actuar para que eso suceda. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que tener políticas y planes intersectoriales que van más allá de salud, que implican a la economía, que implican a educación, que implican a deporte, a cultura, etcétera, y que también permiten rediseñar nuestros espacios públicos, nos implican rediseñar las ciudades. Hace muy poco estuvimos implicados junto con ONU Habitat, una de nuestras agencias hermanas, en la elaboración de una guía para una recuperación resiliente de la epidemia de SARS-CoV-2 para ayudar a los municipios a planificar esta respuesta de largo plazo, que no es solo una respuesta, sino que también en el momento que damos la respuesta hay que ir preparándose a una mayor resiliencia a la nueva ola. ¿Qué significa eso concretamente? Es el momento de invertir en el sistema de salud, es el momento de avanzar hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, es el momento de que toda la sociedad, de que el sector privado, el sector público, el sector comunitario, todos nosotros entendamos la importancia que tiene el tener sistemas públicos, universales, gratuitos para el individuo, eficientes, efectivos, modernos, basados en atención primaria de la salud. Definitivamente, como usted dice, esto va para largo y vamos a requerir en todos los países acciones de largo aliento, acciones para varios años. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista especial para Telesur sobre el coronavirus, las acciones que se están tomando y qué tan lejos estamos de una vacuna segura. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!